De regreso a salud en Mesa Redonda con el panel de naturópatas Licenciados, Ángel Barreiro Doctor Norman González Rivera y Norman González Chacón. Hemos Estado compartiendo con ustedes El titular de Medline Plus Más evidencias de que una dieta Saludable puede reducir los riesgos de Enfermedad cardíaca y cáncer Sea usted parte de nuestra Mesa Redonda Busque la información en la Internet y compártala con sus Amistades y haga el análisis Crítico uniendo Sus voces a las nuestras según Lo hacemos con ustedes Bueno, este estudio Fue de Muchos años y Llegó a muchos Sujetos, pero vimos que claro La ¿Cómo se llama? La conclusión se limita Pues al estudio, fue un grupo Marginado socialmente específico Por raza y nivel Socioeconómico y se mantuvo En ese Pero Barrero me tenía Un comentario que le Que le llamó la atención Antes de irnos a la Pau y quisiera que lo comentara Si, este señor director si puede enfocar En pantalla la Laminilla número 5 Y vamos a partir de la premisa de un Dato que se analizó en la Laminilla número 4 No la vamos a enfocar ahora Que decía que este era un grupo Marginado cuyos ingresos Eran menores O de A los 15 mil dólares Anuales 15 mil dólares Anuales Será Una cantidad de dinero Muy Mínima Basado en los estándares De ingresos Del Ciudadano promedio En los Estados Unidos Pero en esta Laminilla número 5 Dice ahí que se evaluó Que tan saludables eran Las dietas de estas personas Usando los estándares Federales descritos En las directrices dietéticas Para los estadounidenses Y el índice de alimentación Saludable Yo quiero hacer un comentario Sobre este asunto Por lo que Por lo general Cuando hablamos acerca de Nutrición siguiendo estos Estándares Se nos enfoca La famosa pirámide De verdad O el plato De ahora Donde hay una gran Variedad de alimentos Y se sugiere Que se ingieran X cantidad de porciones De granos De grasas De proteínas De legumbres Etcétera Etcétera Y estas personas Pudieran pensar Las personas que están Evaluando este estudio Pudieran pensar Que una dieta Balanceada Es una dieta Muy variada En todos estos grupos De alimentos Que por lo general Se describen En esta famosa Pirámide nutricional Que todos conocemos Verdad Y que hemos visto En más de una ocasión Lo que pudiera dar al traste Con el esfuerzo Que entonces Estos grupos minoritarios Pudieran hacer Por nutrirse Mejor partiendo De la premisa De que si encima De mi mesa No hay un montón De comida De diferentes grupos Eso no es un régimen De nutrición saludable Y tal vez por eso Por eso es que esas personas En base a sus ingresos Este reducido Van a estos lugares De comida rápida Donde le ofrecen Un combo Un llamado combo Donde te dan Una bebida Una proteína Una proteína Unas porciones De carbohidratos Unas porciones De grasa Pero sin salud Cuando la realidad Es que con unos Muy pocos Con muy poca inversión Con unos muy pocos Alimentos Como estaba diciendo El doctor González Chacón En la intervención Anterior de otros países Que son personas Que viven en sectores Donde ellos cultivan Sus propios alimentos Y consumen quizás Dos o tres frutos Diariamente Pero de alto valor Nutricional Eso aporta Mucha más nutrición Y mucha más salud Que el comer De tanta variedad De alimentos Y entonces pues Obviamente Según los estándares Federales descritos Pues pudiera eso Ser un Un Atenuante Diría yo En el asunto De a la hora De elegir Que alimentos Consumir Que alimentos Comprar Pensar que una buena Alimentación Es una gran variedad De alimentos Encima de la salud Mira Ahí define En la lámina Número 6 Señor director Ellos están definiendo Lo que de acuerdo A esos estándares Es una dieta Saludable Y dice aquí Estas dietas Enfatizan Una dieta rica En frutas y vegetales Granos integrales Salud Pescados Mariscos Legumbres Y frutos secos Una dieta saludable También es baja En carnes rojas Y procesadas Alimentos endulzados Con azúcar Y granos Refinados Además los lácteos Bajos en grasa Y sin grasa O sin grasa Y el alcohol Se deben consumir Con moderación Esto es para Fines de Esto es lo que ellos Definen Como una dieta Saludable Y ellos Dicen que Si se aplicaran Por lo menos Estas recomendaciones La gente tendría Un 20% Mejor O un 20% Menor De posibilidades De cáncer Y de otras enfermedades Crónico-degenerativas Si por lo menos Estableciera esto Claro Nosotros nos hemos dado cuenta Que en la mayor parte De estos procesos crónicos Degenerativos La gente Tiene la noción Por ejemplo Aquí en Puerto Rico Nosotros recibimos Todos los días En el Instituto Bioético Personas que piensan Que haciendo esta dieta Que ellos están haciendo Están comiendo Todavía saludable Y están enfermos Pero mira los resultados Del mismo estudio Porque lo compararon Fíjate Porque en este estudio Lo compararon Por posiblemente Este sector de la población Que lo único que quizás comía Era hamburger Barbecue Y si esos son los parámetros De tantos alimentos Que si granos Que si pescados Que si marisco Que si legumbres Que si frutos secos Que si lácteos bajos en grasa Pues claro Una persona cuyos ingresos Son 15 mil Tal vez no tenga acceso Para todas esas cosas Pero puede ser Tu saludable comiendo Mucho menos Y de unos alimentos Más específicos Que es lo que nosotros Fomentamos En el ayuno sustentado Mira Mira la laminilla 6 Si la podemos poner En pantalla La segunda parte De esa laminilla Dice Los investigadores También observaron Información de seguimiento Recolectada Durante un periodo De unos 6 años Y en ese periodo Mira que interesante Casi 7 mil De los participantes Del estudio Murieron Con esa dieta saludable Con esa dieta saludable 7 mil De ellos Más de 2 mil 200 Murieron de enfermedad cardíaca Casi 1 mil 800 De cáncer Y 2 mil 550 De otras enfermedades De las que debe estar La diabetes Y otras más Reveló el estudio ¿Sabes lo que está diciendo? Que está aplicando Que esa misma dieta Tiene un defecto todavía Que no es perfecta Porque debió haber Añadido años a la vida Y no haberlo quitado En 6 años Nada más En 6 años ¿Sabes? Cuando a veces A nuestra oficina Vienen pacientes Que ya están en estado Prácticamente terminal Que les queda muy poco De vida Se les da La dieta correcta Y duran 10 años 12 años 15 años ¿Eh? Y fíjate que ahí Solamente duraron 6 años ¿Por qué? Porque todavía Esos pacientes Están consumiendo Una dieta imperfecta Totalmente Desde el punto de vista Nuestro Porque están consumiendo Los pescados Lo que vimos arriba Están consumiendo Pescados y mariscos Y lácteos Posiblemente Están utilizando gluten El hecho de comer El hecho de comer Menos carnes rojas El hecho de comer Pescado en vez de carne El hecho de comer Menos lácteos O menos azúcar Necesariamente Ya no lo saca Del estado Y las condiciones Que ya se habían creado Precisamente Por los años Que estuvieron haciendo Una alimentación Escasa De los nutrientes Que necesita la persona Para poder El organismo Para poder funcionar bien Y entonces Por eso es que El estudio Se queda corto En el sentido De que no basta Con esto Sino que también Habría que hacer Habría que hacer Un estudio Más profundo Y quizás Mucho más Drástico En términos de cambio Para entonces Ver unos resultados Favorables Que lo puedan librar De esos fallecimientos Nunca lo harán Nunca lo harán Porque en la mente De ellos No se concibe Que la alimentación Sea todavía Mucho más sencillo Que eso Si yo veo esto Como Eso es como Si no le dijera A una persona Mira Si tú estás enferma Pues toma Tu multivitamínico Que tenga Todas las vitaminas Y los minerales Que se han descubierto A ver si eso Te va a librar De la muerte Eso no es enfocar La enfermedad De la manera correcta Es como si las enfermedades Todavía Se estuvieran Siendo causadas Por la deficiencia Exacto Y es todo lo contrario La mayor parte De los problemas De salud Que tiene la gente No es por la deficiencia Bueno Puede ser por la deficiencia De haber comido Lo que tenían que comer Pero es mayormente Por el atascamiento Claro Que hay en el organismo Por los excesos de grasa Proteína Y todo este tipo De alimentos refinados Esto es un asomo Esto es un asomo Porque fíjate que dice Pero pocos estudios En la lámina Y ya dos arriba Dice Pocos estudios Han examinado El vínculo Entre la calidad De la dieta Y las muertes Relacionadas Con las enfermedades Eso es lo que no quería Que se quedara Que se quedara Precisamente La lámina número dos La pregunta es La siguiente ¿Por qué hay pocos estudios Han examinado El vínculo Entre la calidad De la dieta Y la muerte Relacionada Con las enfermedades Es que acaso A la ciencia Ha pasado por alto O sea No se ha sospechado Por lo menos A fines de sospecha De que pudiera haber Alguna relación Entre lo que se Se ingiere Por la boca Y se traga A las enfermedades Bueno Lo que pasa es que Todavía no quieren aceptar El sistema Este sistema No quiere aceptar Que todas las enfermedades Tienen un origen común Que es la alimentación O sea El día que acepten eso Ya descubrieron Como se cura el cáncer El día que acepten eso Descubrieron Que se cura la diabetes El día que Pero tú sabes Eso no lo van a aceptar jamás Porque entonces Estarían ellos mismos Destruyendo un sistema Que ellos han creado Sobre 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 El éxito De la farmacéutica Y por la limitación Del estudio En la laminilla 3 Está el comentario Del director Del estudio Que dice Este es el primer estudio Hasta donde sepamos Que reporta Esta asociación En una población Con bajos ingresos Conformada en gran medida Por afroamericanos Si lo hubiesen hecho Con puertorriqueños Hubiese sido diferente Si lo hubiesen hecho Con asiáticos Hubiese sido diferente Hubiera sido lo mismo Si lo hubieran hecho Con personas de clase media Con clase media Era lo mismo Era lo mismo Porque Porque La diferencia Entre pares De una misma condición social En términos de enfermedad Es la misma La misma En todas las etapas Lo único La única diferencia Que hay Es que Ciertos pobres Y ahí tenemos que hacer Ahí tenemos que hacer Un paréntesis Una salvedad Y la salvedad De que Que pobres son esos Que comen todavía Más sencillo Que el resto De la población Porque no tienen acceso A los fast food Y estas cosas Y a los restaurantes Pues entonces Esos Esos pobres Que posiblemente Se tienen que conformar Con unas viandas O con una Con una alimentación sencilla A base Posiblemente En los Estados Unidos Muchos mexicanos A base De la tortilla Tradicional Pues no salen De ahí Sencillamente Porque no pueden Económicamente Y eso pues Pueden tener Un poco más De retiro En términos De las enfermedades Que se padecen Que el resto De la población Que tiene el acceso A todos Los fast food Modernos Que son los que van A Finalmente A terminar En estas enfermedades Pero Pero lo importante De eso Es que En cada escala O estrata social Vamos a ver El mismo fenómeno Claro El cuerpo No discrimina Por razones De índole No Claro Lo mismo Se enferma El pobre Que se come La hamburguesa El rico Que a las 10 de la noche Se mete en un restaurante Caro A comerse unas costillas De hacer Brevemente La noticia Menciona Al principio Las directrices Dietéticas Estadounidenses El recommended Daily allowance Y menciona El índice De alimentación Saludable Cuando hablamos Del índice De alimentación Saludable Eso Se me parece Algo Que Ustedes han Mencionado El índice Digestivo De los alimentos Tendrá que ver Una cosa con la otra Para estar relacionado A los conceptos Bueno El concepto Que ellos El concepto Al que ellos Se refieren Es a la A la dieta Que tenga todos Los constituyentes Como aparecen En el plato Alimentario El índice De alimentación En el aspecto Nosotros hablamos Del índice De saciedad El índice Digestivo Está relacionado A la capacidad Y a la facilidad Que el cuerpo Tiene De obtener Lo más Que se puede Obtener De alimentos Donde tú Puedas sostener El sistema Sin recargarlo De 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 residuos Que entonces Obstaculicen La función esencial Del organismo Y mientras más alto Ese índice Más efectivo Va a ser La capacidad Del organismo De utilizar Lo que necesita Para el sostenimiento Ni siquiera Ni siquiera Se refiere En términos De lo que nosotros Promovemos Ni siquiera Se refiere A la cantidad De nutrientes Que un alimento Puede tener Porque esa es La gran diferencia Entiendo yo Entre la clase Naturopática Y otros grupos Que promueven Diferentes conceptos Nutricionales Donde para ellos La buena nutrición Es cuántos nutrientes En el perfil nutricional De un alimento Hay Y desde ese punto De vista Pues hasta una caja De cornflakes Puede ser buena Para ellos Pero no para nosotros Bueno Nosotros estamos Basándonos En los mínimos Y ellos en los máximos Y esa es la diferencia Hemos estado Compartiendo con ustedes El artículo Publicado por Medline Plus Originalmente publicado En Plus Medicine Que se refiere A un estudio Hecho por la Universidad De Vanderbilt Por el director Del centro De epidemiología De dicha universidad En Nashville, Tennessee Y quien lo dirigió Sea usted parte De nuestra mesa redonda Comparta Ese Ese parte Periodístico O este artículo Más bien De revista médica Con sus amistades Y familiares Pausamos y regresamos Esto es Salud En Mesa Redonda Más bien ¡Gracias! ¡Gracias!